Buenos días, yo soy Edmundo Velásquez, hoy es lunes 23 de septiembre y estas son las noticias que ocurrieron recientemente en Puebla, mientras usted dormía. Los cuerpos calcinados de Xonacatepec y la autopista Puebla Orizaba fueron identificados por sus familiares. Se trata de varios vecinos de la zona de Palmarito Tochiapan en Quecholac y del municipio de Tecamachalco, que fueron levantados en un bar conocido como París de Huizcolotla. Familiares reclamaron ya su resto, se identificaron a la mayoría de las víctimas. Y vecinos de San Ramón en Puebla Capital reportaron el deceso de una persona sobre la avenida 11 Sur, justo a la altura del Panteón. Al lugar asistieron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el lugar en espera de peritos de criminalística. Hasta el momento se desconoce si el cuerpo corresponde a un hombre o a una mujer. Y un camión de transporte público de la Ruta 3 se encuentra volcado sobre el boulevard Hermano Cerdán en Puebla Capital, a la altura del Puente de la María, con sentido a Galería Cerdán. El lugar se encuentra acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento no se reporta ningún lesionado y se recomienda que tomen vías alternas. Y este lunes es de accidentes. Otro siniestro vial se reportó al frente del fraccionamiento Aras en Periférico, con sentido a Valsequillo hacia Mozoc. De acuerdo a los reportes, una camioneta se estampó con los señalamientos de la obra que se está llevando a cabo en el sitio. Tenga un excelente inicio de semana, recuerda que toda la información se encuentra en Periódico Central y Página Negra, porque la noticia no descansa.